Emigrar a países como Austria, Alemania o Suiza, donde el idioma local es el alemán, se convierte en un gran reto para muchos inmigrantes latinos. Esto debido a que claramente nuestro idioma no tiene nada que ver con el alemán y muchos de ustedes se hacen la pregunta, ¿es posible emigrar a ese país sin saber nada del idioma? ¿Es posible estudiar el idioma y llegar a un nivel alto como para poder trabajar o estudiar o incluso ya quedarte ahí viviendo como un nativo? Todo eso les quiero hablar en este video chicos y algo muy importante, el por qué decidí hacer un curso de alemán en este 2024 si se supone que ya hablo el idioma. Todo eso y más te lo voy a comentar en este video, así que sin más preámbulo, comencemos. Si deseas emigrar a estos países, es muy importante que sepas cuáles son tus debilidades y tus habilidades. En mi caso personal, les soy 100% sincera, lo mío no son los idiomas. Yo por eso tengo que estar cada día escuchando cosas en inglés, en alemán, incluso en español, porque de la zona venezuela en la que yo vengo solemos hablar bastante machucado, como decimos por ahí. Así que el tema de los idiomas no es muy fuerte. Es por eso que yo sé que es una debilidad y por eso tengo que reforzar cada vez más y más. Tú a lo mejor eres mucho mejor que yo en idiomas y eres débil en otras cosas. Entonces aprovecha esas habilidades para aprender el idioma aún mejor y con un mayor nivel. Ahora, ¿cuáles son esos retos y obstáculos que enfrentamos al estudiar el alemán? En mi caso personal, simplemente es la disciplina. Yo soy una persona que sé que si voy a clases, tengo que estudiar, me pongo, nunca falto a clase. Entonces es que ni el día de los enamorados de este año falte a clases y casi que nadie fue a clase y iba ahí como si nada. Profe, sí, buenas, qué no sé qué. Y chicos, es por eso la disciplina. Cuando tú tienes una meta clara, no hay nada que te quite de esa meta que quieres lograr. Entonces es muy importante que en cuanto a los obstáculos, ustedes sepan que claramente se van a enfrentar a muchas cosas. Desde la desidia, la flojera, el aburrimiento al idioma. Hay muchas personas que creen que incluso el idioma es algo muy feo o es muy aburrido. Y realmente, en mi caso personal, yo considero todo lo contrario. Creo que el alemán es un idioma muy interesante. Y cuando tú empiezas a hablarlo y dices palabras que son un poco más que con S o SH, como Sprechen. No sé, hay palabras que vienen más de acá, que cuando tú ves que ya las estás pronunciando, realmente te sientes como, wow, ya puedo hablar un que sea algo de alemán. Y te das cuenta cuánto te vas superando a ti mismo. Entonces, por esto, yo creo que es cuestión de mentalidad, de disciplina y de ponerse. Les digo algo, el alemán es un idioma que cuando ustedes menos se lo imaginen, van a estar entendiendo y van a estarlo hablando. Tal vez no a un nivel nativo, pero si van estudiando, van a ir viendo cómo entienden más y más. Algo muy importante que te recomiendo es que visites un curso. El alemán no se puede estudiar de forma empírica o como muchas personas dicen, yo veo un video, leo un libro y ya. Sí que lo puedes hacer y aprender cosas, pero es que es muy importante que un especialista, un profesional en esta área te explique cosas de la gramática, ya que no hay mucha lógica en algunas cosas y en otras sí, y no es tanto como el inglés. Entonces, en mi caso personal, vamos al grano. ¿Por qué estoy estudiando alemán en este 2024, mis amores? Porque aún y cuando yo lo estudié hasta el 2017, oficialmente en una academia, para entrar a la universidad, con eso sacaba visa, se los he comentado un poco en otros videos, yo después empecé a trabajar y por allá hacía otro curso y otro curso, que si en el 2018 hice uno, solo porque quería, el 2020 otra vez, el año pasado hice uno. ¿Pero qué pasa? Yo tengo que estar siempre reforzando el idioma. Me pasa mucho que cuando leo el idioma, leo cosas en el idioma, una revista, algo, a veces no entiendo y veo como un, ¿por qué está este dem aquí? Ok, me pongo a pensar en la gramática y no recuerdo el por qué está ahí y yo, no puede ser, no recuerdo cosas que ya vi. Y fue por eso que decidí otra vez hacer un nivel que ya he visto, de hecho antes, pero para refrescar gramática. Me pasa mucho que para mí es muy importante sentarme, saber que es una obligación para mí sentarme a tal hora, porque me inscribí y tengo un horario fijo con profesores, con alumnos en un momento de mi día. Ahora chicos, ¿qué estoy estudiando? Estoy estudiando alemán en la Deutsche Akademie. Esta es una academia que ya olvidé les hemos mencionado a ustedes, pero infinidades de veces. Soy 100% testigo de lo buena de esta academia porque les he contado que mi hermano estudió ahí desde cero, como yo. Yo estudié en la uni al principio y hoy día, cada vez que tengo que hacer cursos, estudio en Deutsche Akademie. ¿Y por qué? Porque sé que es una academia súper seria con profesores 100% nativos del idioma. O sea, nacieron con el alemán, no lo aprendieron de grande. No es que por ahí estudiaron la carrera y ahora son bilingües y dan clases. Es que son nativos y son profesores que están capacitados para enseñar desde cero. Muchos de ustedes me dicen, Jessy, yo quiero estudiar, pero es que necesito una academia que me enseñe de español-alemán. No. Eso no es lo más recomendable, chicos. Y siempre se los digo, ¡Uy, si encuentras una academia así! Lo mejor para aprender un idioma es estudiar desde el propio idioma. Es decir, inglés-inglés, alemán-alemán, español-español. Es muy fácil, chicos. Yo sé que tenemos miedo. Cuando yo llegué a mi primer día de clase en el curso de alemán hace años, yo decía, ¿cómo voy a entender todo? Me han inscrito ustedes lo mismo. ¿Y cómo voy a entender hola, chao, todo? Y yo, porque la profe te va a decir, ¡Halo, Jessely, guten Morgen! Y tú vas a decir, Ok, 7 de mañana, 7 de la mañana. Estoy entrando a clase y la profesora me ve y me hace así. Me dice, ¡Halo! ¿Eso significa hola o significa, no sé, chao? No, estoy llegando, es hola. Y así tu mente va aprendiendo cosas. Claramente hay un libro que se los voy a mostrar por acá. Por ejemplo, hay libros y tienen todo. Normalmente los libros del curso en Deutsche Academy tiene una parte atrás donde te enseñan sobre la gramática, puedes repasar, incluso tienes algunos verbos que puedes practicar de acuerdo al nivel que te vayan dando, el libro te lo va a dar. Tú lo que tienes que hacer es llegar de tu curso y estudiar. Hay una creencia de que, No, Jessely, yo necesito un curso y después haces el curso y me dicen, Jessely, ese curso fue malo porque no sé qué y no sé qué. Miren, no hay curso que te haga hablar si tú no estudias. Te lo digo por experiencia propia porque me pasó. Tenía seis meses estudiando ya y eso fue cuando llegué y el día que fui a sacar la visa me dice, claro, tú siempre escuchas cómo era, era pasaporte, pero en el magistrado me dijeron otra palabra. Deme su, ya no me acuerdo. Bueno, y cuando yo, le digo a mi novio que me dijeron y la chica me dijo, dame tu certificado de alemán. Y yo, no, ya yo lo pasé hace tiempo. Me dijo, dámelo. ¿Por qué? Porque no entendí la palabra reize, paz o no sé. Me dijo algo ahí del pasaporte, pero con otra palabra, no recuerdo. Y desde ahí yo me di cuenta que dije, wow, no puede ser que esté en este nivel de alemán y no me había dado cuenta que me había dicho esa palabra. Eso fue hace muchos años, el 2016 por ahí. Y ahí me di cuenta que, aunque estaba yendo de lunes a viernes, tres horas diarias, señores, yo no estaba entendiendo algunas cosas del alemán. Es por eso que, por lo menos acá en Deutsche Academy, te dan libros, en este caso esto es una guía, y tienes muchos ejercicios. Entonces, claro, tú sales de tu curso y vas escribiendo, vas haciendo tareas. La profesora, en mi caso es una mujer, te manda tareas. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Que estudies en un curso que te convenga. Con Deutsche Academy, por ejemplo, tienen tanto online como presenciales. Les voy a dejar la dirección acá, porque tienen una sede espectacular acá en Viena, al frente de la ópera. Es decir, al frente de la famosa ópera de Viena, en el Distrito 1, hay un edificio que abajo hay un software y todo eso. Arriba tienen su sede, y ahí hay máquinas dispensadoras de bebidas, tienen para agua, tienen sus baños, sus instalaciones, sus salones. Y en lo personal, yo ya he visitado en otras ocasiones, cursos presenciales. Si tú estás en Viena o deseas venir a estudiar en Viena, puedes hacerlo con ellos solicitando una visa tipo D. Ya les hablaba a algunos de esto. Es una visa que te da no mayor a seis meses y podrías venir a estudiar el idioma. ¿Cómo lo harías? Reservando varios cursos con ellos, que no sean más de seis meses ni menos de tres. Pagas varios cursos, y así solicitas la visa D en tu consulado, o mejor dicho, en el consulado de Austria en tu país. ¿Qué es importante acá? Que primero te consultes todo, te informes con el consulado de Austria en tu país. Número uno. Posterior a que ellos tengan la información, te informes con el Deutsche Academy. Les escribas, les envies un mail, los llames, para que ellos te informen sobre la oferta académica y la disponibilidad de cupos. En su página web, que les voy a dejar por acá, pueden revisar y ver los horarios, los niveles, los cursos. Tienen hasta un curso de conversación. Ahí puedes inscribirte y si ya conoces el idioma, incluso conversar con otros alumnos y hay una profesora, un profesor, que los va a ir corrigiendo y ayudando. En mi caso, yo estoy haciendo un curso normal, semi-intensivo. Si tú deseas estudiar intensivo o semi-intensivo, eso es de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo. Y lo más importante, algo que me encanta, es que tienen la opción online, chicos. Yo escogí semi-intensivo, formato online. Ya sé por qué, si vives en Viena, ¿por qué no vas a su hermosa sede allá al frente de la ópera? Pues les comento que muchos de ustedes ya me conocen y saben que yo tengo dos trabajos, hago YouTube, hago social media, mi vida ya no da para algo más. Y aún y cuando decidí estudiar el idioma, claramente tuve que adaptarlo a mi horario. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Visitando un curso online de seis y cuarto a la tarde a nueve y cuarto. Para mí esto está genial porque yo trabajo cerca de mi casa, la embajada está cerca, entonces yo me vengo rápido a la embajada, me siento en esta hermosa mesa, pongo todos mis libros, todas las cosas, mi computadora y lo que hago es prender y empezar el curso. Si tú estás por venir a Austria, Alemania o Suiza y quieres saber sobre si vale la pena no estudiar online, yo te lo digo, 100% vale la pena. Chicos, para mí en lo personal yo descubrí en la pandemia que online para mí es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahorro tiempo en ir y venir porque también tengo la opción de estar más concentrada. Yo soy una persona que me desconcentro y a veces me da sueño por el mismo cansancio de todo el día del trabajo, sin embargo, estar aquí sentada en mi casa, si necesito agüita, si necesito ir al baño, si después terminó la clase y tengo que hacer otras cosas, ya estoy en casa y puedo trabajar online con el bufete, dar una asesoría, para mí fue una gran opción y creo que para muchos de ustedes que están en Latinoamérica y desean emigrar es una opción genial. Para ir cerrando este video te quiero hablar el por qué retomé el alemán y cuáles son esas expectativas que yo tengo y que tal vez tú te vas a plantear. En mi caso personal no me basta con saber el idioma, haber llegado a un B2, un C1, yo necesito hablar el idioma lo mejor posible porque yo trabajo como abogado en Austria en un área bastante estricta en donde tengo textos y cosas, documentos muy difíciles y en la embajada también. Entonces, yo necesito saber el mayor de los niveles. Esas son mis expectativas, llegar allá al último nivel y más allá. Así que yo por eso he decidido estudiarlo y retomar hasta llegar al último nivel del idioma. Eso va a depender de mí. En este momento en mi vida estoy planteando nuevas metas como poner mi teléfono en alemán, lo tenía en inglés. Hay links en donde puedes practicar verbos, por ejemplo, con preposiciones, cosa que es algo muy difícil en el alemán y ahora día a día la profesora no los envió, eso es mi profe del Deutsche Academy me lo envió y así estoy mejorando día a día. Ahora chicos, ¿qué les recomiendo para cerrar este video? ¿Qué podría aconsejarles, recomendarles? 100% que si van a venir a Austria, Alemania o Suiza estudien el idioma antes. Pueden escribir en el horario que mejor les convenga y aprenden así sea un nivel antes de venir. Créanme que ese nivel les va a hacer la diferencia. ¿Para qué? Para que cuando ustedes ven ustedes sepan que así se dice carro, así se dice metro, así se dice hola, chao y eso va a ser su vida más fácil aquí. Si ustedes quieren venir a Austria y aprender el idioma entonces es también una gran opción. El idioma acá es el alemán y sí o sí lo vas a tener que vivir al día. Pónganse la meta de decir ok, yo voy a aprender un que sea un A1, A1, A2, 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 A2 en un año. Cuatro niveles eso no es nada. Si haces un intensivo por ejemplo en Deutsche Academy en un mes avanzas un nivel a 1.1 por ejemplo. Entonces si tú dices como mi hermano Jessen yo necesito estudiar el idioma urgente porque yo no sé nada y tengo que estudiar trabajar aquí necesito. Mi hermano estudió seis meses ya se lo he dicho cien veces pero se los recuerdo. Seis meses es decir A1, 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 A2, 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 B1, A1, B1, 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 también que me pueden seguir en todas mis redes sociales y si tienen alguna pregunta sobre el curso, mi experiencia, les puedo hacer otro video si desean incluso y también pueden dejar sus preguntas por aquí abajo para ver si las puedo responder una vez o en otro video. Chicos, es algo que se necesita hacer, créanme, vale la pena. Vivir en estos países es algo increíble y tener el idioma es algo que te hace la vida mucho más fácil y mejor. Así que bueno, mis amores, esto es lo que les quería contar sobre mi experiencia estudiando alemán en Austria. Espero que estén muy bien, recuerden seguirme en todas mis redes sociales y si requieren asesoría personalizada sobre su trámite migratorio en Austria para venir a estudiar alemán en la universidad o algún tipo de visa, por ejemplo, pueden contactarme a través del email para agendar una asesoría 100% personalizada con nuestro bufete de abogados. Así que espero que estén muy bien, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.